El arpa, el arpa llega, defiende de la lira, la lira romana, y entonces el arpa está dividida en tres formas, hay el arpa viajera, el arpa vagabunda y el arpa banco largo, cuando no había el complemento del bajo, el arpa banco largo eran arpas de unos 70 de grandes y tenían 36 cuerdas, porque estaban incluidos los bajos, que ahora lo hace el complemento del bajo, que es lo que llamamos nosotros los bordones. El arpa viajera es un arpa de 32 cuerdas, más pequeñas, porque era más utilizada para viajar menos peso, y la vagabunda, que es el arpa de 30 cuerdas, 28 o 30 cuerdas, que se le dio ese nombre vagabunda, porque con eso era que la cargaba cualquiera al hombro, para vagabundear y andar por camino en esos parrandos, entonces ahí sale el arpa.